Tanto si estás haciendo senderismo como conduciendo la moto, o quieres hacer ambas cosas, entonces las botas Klim Outlander Golletech son justo lo que necesitas. Soy Sebastian de Champion Helmets y las botas Klim Outlander Golletech se encuentran en la más alta categoría en cuanto a calzado de conducción de aventuras. Su estilo se acerca más al lado de la conducción de aventuras que al de las carreras, por lo que serán perfectos en este tipo de conducción, y también buenos por si prefieres hacer algo de senderismo. Por otro lado, y como consejo, si estáis buscando conducir por la carretera sin planear andar mucho, entonces será mejor que os decantéis por unas botas de aventuras más resistentes, como la City Adventure 2 Golletech. De cualquier forma, podréis ver que la bota se ha diseñado como una de senderismo y la cual queda justo por encima del tobillo. No obstante, resultarán igualmente muy seguras y cómodas gracias a la protección D3O, al sistema de cierre BOA y a la tecnología Nesfit. Sin embargo, su precio de venta recomendado se sitúa en unos 320 euros o cerca de 350 dólares. Entonces, aunque las botas son algo más pequeñas, competirán frente a la City Adventure 2 Golletech y las Alpinestart Tukan Golletech. Un rápido recordatorio, suscribíos y revisad nuestro canal de YouTube, donde analizaremos la última equipación y donde también colgamos listas sobre una gran variedad de temas. En cuanto al material, las botas Klimawlander Goretech están hechas de una mezcla de cuero y material textil para la resistencia frente a la abrasión y el control de temperatura. Alrededor de la zona de los dedos, hay paneles de gamuza con cuero Nubuk que le proporcionan al resto de la bota su estructura. Entre estas áreas encontraréis piezas de tejido para que los pies estén frescos en verano. Las suelas de goma son duras y gruesas y presentan un patrón muy variado y típico de unas botas de senderismo. Los dedos del pie presentan una protección adicional de goma por ser una zona que se desgasta mucho. En términos de peso, estas botas pesan unos 700 gramos. En cuanto a la protección, el Klimawlander ofrecerá mucho más que la mayoría de botas de estilo casual y algo menos que una bota de aventuras propiamente dicha. En la parte de la lengua y el tubillo hay protección de 3O, lo cual es genial. Además, los dedos y el talón presentan un refuerzo extra en el interior de la bota. Un inconveniente de la lengua es que esta puede ser más dura en función de cómo encajen las botas en el pie. Por último, vienen con un gran panel reflectante en la parte posterior para ser más visibles. Ahora pasamos a la comodidad. Las botas emplean un sistema de cierre B o A para que resulte mucho más fácil ponerse y quitarse las botas. Todo lo que tienes que hacer para ajustar la bota es empujar el dial y girarlo. Se quedará cerrado gracias al sistema de rueda dentada del interior. Además, también contarás con lazos ligeros y resistentes que no se engancharán durante la conducción. Para aflojar la bota, tendrás que tirar del dial y la bota se soltará otra vez. También contarás con una pestaña extra en la parte posterior para ayudarte a ponerte las botas otra vez. Las botas resultarán cómodas y muy flexibles, aunque... Y al igual que con cualquier par de botas de senderismo, tendrás que usarla varias veces para que se vuelvan realmente cómodas. Sin embargo, ya tienen un buen nivel de flexibilidad. Presentan un forro de Gore-Tex dentro de la bota para mantenerte seco. Si te fijas en el perfil de la bota, veréis cómo Klim ha empleado la tecnología Nesfit para diseñar este calzado. Como resultado, la bota encajará mucho mejor y se adaptará también mejor a la forma del pie. Esto es evidente si nos fijamos en la parte frontal y en el diseño global de la bota. Las botas están forradas con un material que regula la humedad y con malla para el flujo de aire en la parte superior y posterior, y así conseguir algo más de ventilación. Por lo tanto, se trata de unas botas de aventuras de gran calidad, además de cómodas, y sobre todo, muy duraderas. Si estáis interesados en las botas Klim a un Lanter Gore-Tex, dirigíos a championhelmets.com, donde encontraréis los mejores precios. Por tanto, si los encontráis más baratos en otra parte, decidnos si bajaremos el precio o bien te ofrecemos algo mejor. Las botas para moto Klim a un Lanter Gore-Tex ofrecen un gran número de características y protección premium, y aunque no son lo mejor de conducción todoterreno, serán perfectas para senderismo y una conducción más ligera. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos y decidnos qué pensáis en los comentarios. Soy Sebastián de Champion Helmets y gracias por vernos.